Ella es la, 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 la... Este es el Gato mami, con Dali Luuk. El esquina, el esquina, el esquina, el esquina. Se esta poniendo una chica tu choo. Sexy señorita, y yo la quiero. Se le miren los ojos, que ella quiere culé. En la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina, se está poniendo una chica, sexy mamacillita, y yo la veo, se le mira en los ojos, en los ojos, en los ojos, que ella quiere culeo. En el día y en la noche ella pide culeo, yo la veo. Oiga princesa, me enloquece tu belleza, quiero tocarte y besarte de los pies a la cabeza, cuerpo es sirena, me encanta como mueve la cadera, cuando camina en la acera, parece fiera, que esta noche hay luna llena, tranquila nena, que tengo todo controlado, vamos pa'l hotel que tengo todo ya apagado. Voy a tocarte, acariciarte, voy a soltarte y en la cama desnudarte, voy a tocarte, acariciarte, voy a soltarte y en la cama desnudarte. Este es el gato mami, en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina, se está poniendo una chica, sexy señorita, y yo la quiero, se le mira en los ojos, que ella quiere culeo. En la esquina, en la esquina, en la esquina, se está poniendo una chica, sexy mamacita, y yo la veo, se le mira en los ojos, en los ojos, en los ojos, que ella quiere culeo. En la esquina, tú una chica, esa nena es a fuego, soy su papi preferido, que lo sepa el mundo entero, yo la miro desde lejos, pidiéndome culeo, voy a llevarme en esta noche viejo, voy subiendo deprisa, voy a bloquearlo a todos ustedes con mi parabrisa. Ella se llama Eloisa, voy a darte duro, dame media hora de canto en mi maduro, como te gusta, si quieres me resuro, voy a probarte, te lo juro, y en lo oscuro es más seguro. Tú lo verás, soy yo fino, más un vino de partino duro, como te gusta, por delante, por detrás duro, lo acomodamos, tú sabes cómo le damos, tú abajo y yo arriba, algo va a pasar, algo va a tocar, porque lo tuyo me gusta y lo mío va a pegar, yo contigo vine a combinar, toda la noche. En la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina, se está poniendo una chica, sexy señorita, y yo la quiero, se le miren los ojos, que ella quiere culeo. En la esquina, en la esquina, en la esquina, se está poniendo una chica, sexy mamacita, y yo la veo, se le miren los ojos, los ojos, con los ojos, que ella quiere culeo. Así es mamacita, se te mira en la carita, chao, esto fue, el gato, con el expediente secreto, Danny Lux, y en la pista, tu show, matándola como siempre, representando, Ray Area Stand Up, ya tú sabes, el gato, uh, tu show, Danny Lux, uh, fuimos o no.